Música Primero chicos, enhorabuena, me lo he visto del tirón. Entera. Sí, sí, sí. La tengo ya, lista. Y la primera pregunta, quería saber qué os atrajo a vosotros de una historia como esta. ¿Y por qué decidiste darle el signo para realizar estos personajes? Yo parto de una máxima siempre. Algo que creo que dijo Sharon Stone, que si yo quito mi personaje del guión y el guión no se resiente, ya, ya, no me interesa. Entonces, ese caso no se daba. Y vi que el personaje que hacía tenía una curva muy bonita. Era un hombre, la montaña, pétreo, duro, incorrupto. Y vi que, bueno, poco a poco se iba desmoronando y me interesó por esto. Me interesó porque creo que su posibilidad tiene una curva muy bonita. Y creo que también, yo tengo una hija de la edad de Georgina. Y pensé que no iba a ser para mí difícil, porque claro, que los hijos se les quiere mucho, pero también se discute, ¿no? En este caso nos toca más discutir que querernos, pero pensé que podía revivirla con cierta facilidad. Por desgracia también falleció en este proyecto una madre con demencia senil. Así que dije, bueno, pues miel sobre orejas. Tengo muchos elementos con los que jugar y por otra parte también tengo que decir que el guión, la historia, si las duraron, me llamó la atención. A mí fue sobre todo los guiones, que por suerte también, que es algo poco habitual, los teníamos todos desde el principio, antes de empezar a rodar. Entonces también poder ver todo el arco de los personajes, dónde empiezan y dónde acaban. Se nota que Agustín llevaba mucho tiempo escribiéndola y la estructura a nivel estructural está perfecta, es impoluta. Y eso me interesó mucho. Y luego también me interesó mucho la relación de estos dos, que es, bueno, es compleja, pero también tiene un arco precioso y que nos ha dado mucho material y mucho juego para buscar, para explorar, para, bueno, ir mano a mano ahí a buscar dónde se encuentran también estos personajes. Como dice el dicho pueblo, pequeño, infierno, grande, ¿no? Aquí sucede un poco este gran cansancio, ¿no? Claro. Vosotros también, de acuerdo a la producción, porque hay mucha, todo se sitúa dentro del pueblo, pero hay muchos factores, el clima, la lluvia, que creo que para mí, sinceramente, me parece una de las formas más difíciles de grabar, como fue en vuestro caso, porque hay mucha agua, ¿no? Hay mucha agua, estábamos bien pasados por agua, pero fue precioso, o sea, creo que lo que nos da Cantabria en esta serie es algo que tiene mucha relevancia, o sea, casi, casi los paisajes son un personaje más y tiene un sentido. Entonces, también, creo que esa cosa de estar aislados, esos paisajes que tienen una cosa casi onírica también, que creo que también está mucho en la serie, con el tema de la mitología cántabra y demás, o sea, creo que todo aporta mucho y cuando lo ves es espectacular, o sea, lo que, y bueno, pues estamos pasados por agua, pero mereció la pena. Pero sí que es verdad que a mí me parecía un riesgo tremendo en estas fechas, que es que es, joder, cuando habitualmente llueve, ¿no? Y sí que tuvimos muchos problemas, tipo, bueno, pues esto hoy no se rueda, se rueda hasta otra, cover set, igual no la tenías preparada. Sí que creaba cierta agonía el que muchas veces la orden decía una cosa y al día siguiente hacías otra, ¿no? Sobre todo si eres como yo, que yo no me tomo el cine como el teatro, yo el día anterior me gusta tener el texto, pues, que no esté quemado, que no esté rayado. El teatro te lo aprendes para sabértelo, para no olvidarlo, y yo en cuanto que acabo una secuencia me la olvido, hasta el caso de que si tengo que hacer un retake tengo que volverme a estudiar. Me encanta. De este thriller, es decir, en un pueblo pequeño, nos da esa oportunidad. Los thrillers en grandes ciudades, generalmente, pues, bueno, se basan en las cosas de acción, de crímenes, etc., etc., el rollo policial. Pero en un pueblo pequeño, hablamos de todas las familias y de cómo a todo el pueblo le afecta, ¿sabes? Entonces, es un thriller, que también me llamó la atención, donde caben las emociones, caben los sentimientos. Muchas veces los thrillers al uso dejan de lado, como no sea el chico o la chica que tiene una relación afectiva o amorosa, o sea, dejan de lado cosas de esta índole. Y yo creo que hay una buena mezcla, que está muy promediado, las emociones con la acción y el suspense. Sin duda. ¿Y qué es lo más bonito que os ha gustado de este polio, de estas localizaciones? De todo lo que hemos visto, lo más bonito de todo lo que hemos visto. A ver, estuvimos grabando una semana en las cabañas pasiegas, ahí en medio de la nada, rodeados de toda naturaleza, y eso fue espectacular. Además, me quedé a dormir ahí durante toda la semana entera, y la verdad es que fue precioso. Y el lugar donde nos deshacemos de aquí, del prójimo de ella, ese sitio es maravilloso, ese sitio era increíble. Yo no he... A mí, por la parte del personaje que me tocaba, yo no tuve mucha relación con la naturaleza. Me tocaba animadas interiores o estar por el pueblo, pero hubo dos o tres ocasiones en las que me tuve que abrir a la naturaleza, y esos días fueron maravillosos, porque sí, unas vistas increíbles. Mucha vaca también. Ah, mucha vaca. Que tú te reías, que a mí me fascinaba. ¿Qué les pasa a los catalanes? No han visto vacas. Es que yo, a ver, si conoces la cornisa cantábrica de Galicia hasta el Golfo de Vizcaya, hasta Irún, la orografía, la vegetación, las campas, bien sea con ovejas o con vacas, pues para nosotros es muy común. Me está flipado con las vacas. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa con las vacas? Oye, que a mí me contaron la anécdota de que resulta que a los niños en Estados Unidos les decían, dibújame un pollo y lo dibujaban asado. O sea, hay niños que no saben cómo es un pollo de verdad. No, me lo creo. Sí, sí, sí. Me lo creo totalmente. También, pregúntanos, estamos hablando aquí de un tema, obviamente, muy importante, sobre la mesa de tener cuidado, que a veces también se nos puede escapar del ambiente porque no sabemos manejarlo. ¿Cómo fue, en tu caso, Rosina, trabajar con esta temática, teniendo alzada en su personaje que parecía que esta enfermedad, que se va avanzando, que va avanzando, no sabes cómo va, qué va a pasar. Pues, bueno, los dos teníamos referentes de personas en nuestro entorno con demencia senil, mi abuela también tuvo una demencia senil. Entonces, bueno, es algo que tenemos muy de cerca y ver cómo poco a poco hay algo de la personalidad, de esa persona que se va perdiendo. Y creo que es un poco el punto en el que se encuentra Sandra cuando está, cuando empieza la serie, que sí que puede tener como un pasado con su padre, que no ha perdonado, que le cuesta superar, pero cuando aparece la enfermedad en la ecuación, le vienen todos los miedos de igual cuando yo quiero hacer las paces ya es demasiado tarde, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza un poco a reconectar con su padre, a intentar hacer más esfuerzos y, bueno, es un tema que mucha gente padece, es una enfermedad que mucha gente padece y, bueno, no sé, o sea, creo que los dos conectamos mucho con eso también, con la gente que conocemos a nuestro alrededor. Sin embargo, yo que tuve una madre con demencia senil, lo que nos decían los médicos y los enfermeros es que ellos no sufren, sufrimos nosotros, los familiares. Ellos, para ellos muchas veces, cada día es el primer día de su vida. A mi madre la sacábamos del sitio donde estaba y siempre se paraba en un mural y le decía, ¡ay, qué bonito! Pero se sorprendía de verdad porque era cada día la primera y siempre decían, ¡ay, cuánto coche! O sea, cada día era esa rutina, es como el día de la marmota. Para ellos cada día es el primer día de su vida. Incluso les das una noticia horrible, se ha muerto tu hijo y ¡oh! Se afectan 10 minutos y luego se les olvida. Es muchas veces más duro de sobrellevar para el que vive con el que está, con el que padece la enfermedad que para el que la padece. Yo en el grado que la padezco no es un grado final, con lo cual me estoy dando cuenta de lo que me está sucediendo y en ese momento sí que lo estoy sufriendo. Sobre todo el personaje que es un hombre muy duro, que no demuestra sus emociones. Sí, es muy alejado de mí. A mí, no, de verdad, yo soy una persona que intento siempre ser empático, cariñoso, besucón, zalamero y en principio hay una relación muy fría entre ambos dos. Ambos dos se reprochan muchas cosas, con o sin razón, pero ambos dos se reprochan muchas cosas y es una contradicción enorme, ¿no? Y no sé, me costaba no hacerle así un poco. Sí, pero nos lo dijeron clarísimo, que no nos podíamos abrazar ni podía haber contacto físico hasta igual un momento más adelante, pero... No, hasta el lado de ser incapaz de darle un abrazo, ¿no? Y sobre todo en esos momentos en los que tu personaje es muy vulnerable. Para no ser desplazada, es como la... Que necesitas al final... Por favor, abrázala, a decirle algo bonito. Bueno, de hecho, uno de los grandes reproches de mi personaje es cómo eres incapaz de estar ahí cuando te necesito y realmente es una incapacidad suya, o sea, porque yo sé que en el fondo le gustaría poder estar ahí para su hija, pero... No, no me lo merezco. Claro, también a él la culpa. No me lo merezco, he hecho demasiadas cosas como para abrazarlas sinceramente. Demasiadas cosas de las que me arrepiento. Yo, el íntegro, el incorrupto, he hecho demasiadas cosas, hasta renegar de mi nieto, vamos. Demasiadas cosas como para que me salga natural. La montaña que empieza siendo, al parecer, un tío muy íntegro, realmente tiene la autoestima, en lo profesional y en lo humano, muy baja. Un saludito para Movistar. Que nadie se la pierda en Movistar Plus. Que nadie se la pierda en Movistar Plus.